No me digas nada No me digas nada Esos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Sus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ambiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar Tengo recuerdos y trazar Desde el feliz total Que no me trajes como tú Que me ganes como tú Nunca me harás No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosas tus espinas Lluvia Esos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ambiente deseo y mi piel Lluvia Mis besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ambiente deseo y mi piel Eso Eso se me sabe Después de todo la chica me preguntó ¿Qué nos pasó? Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Chica Mi ambición fue poder Y quererte Sí, sí Con mi locura de amarte Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y es que amarte 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 Llamarte Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Yo quería temerte Saciarme de ti Te acordaste Lluvia Oye, amiga Me dejaste con las ganas Vuela, Eli ¡Eso! ¡Eso! Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererte Tú no has podido quererte Y yo temerte porque no has querido intercambiarlo Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Con la barcúrponía Con la barcúrponía Con la barcúrponía Y mi banjo no me comprenía Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Paré de ser feliz con otra No me digas nada Y márcate Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia